Muy buenas chicos y chicas, ¿cómo estáis? Creo que estéis muy bien, sin deditos, yo hoy me encuentro excelente de rechupete, ¿por qué? Porque hoy es un día muy especial en el canal, todos los que mencionáis hace tiempo, o habéis visto algún vídeo de estos de compras, de Black Unboxing, como llamamos aquí, sabéis que ha sido la sección en la que siempre andaba con retraso. Muchos meses de retraso, cogeguerrería, grababa dos, tres seguidos, volví a retrasarme o a pararme, intentaba ponerme al día y nada, ya hasta deje de decirlo, porque digo, bueno, ¿para qué voy a decir? Si ya estáis acostumbrado a que esta sección no vaya al día y tengamos que estar con este retraso. Pero hoy, por fin, hoy creo que es 18 de mayo, hoy, 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 por fin, aleluya, bendiciones para todos, nos ponemos al día con esta sección. Compras Black Unboxing de abril 2024 en mayo de 2024, como tiene que ser, solo falta que lo haga a principios, pero bueno, eso ya es pedir peras al olmo, pedir demasiado y así pasarse. Ya lo hemos conseguido, estamos al día, así que nada, además, este mes traigo muy pocos juegos, pero cuando el míster se propone no gastar, lo cumple, a lo que le cuesta, lo cumple. Además, fue el mes de mi cumpleaños, por lo que estuve en Bilbao una semanita o diez días, bueno, y ahí no compré tanto, solamente compré, casi me muero, faltaba la sección al día y yo me muero. No, por favor, por Dios, déjame disfrutar un poco de esto. Compré el trepán del de la última chapas que lo comenté en el anterior vídeo, así que bueno, son solamente seis juegos, yo en total compré, estoy calcando ahora son diez, pero bueno, lo he dicho, seis, el séptimo es el del chapas, el octavo es un juego de eBay, que espero que me llegue el veintipico, que es el de Bridge Course, por favor, que al final lo compré, lo compré a tiempo, por Dios, que me llegue ese juego, porque últimamente está imposible. Y los otros dos son de Limited Run Games, que ya os habéis fijado, o si no os lo digo ya, que ninguno de estos vídeos he enseñado en ningún juego limitado, ni de Red Archie quiera, nada, porque eso lo estoy preparando para un vídeo aparte, y ya que enseñaros en el vídeo de compra es un poco, es como esta sección, va con retraso, porque compro, por ejemplo, he comprado este mes, bueno, el mes de abril compré el Might Night, este de Fight Express y el de Grounded, el de Grounded este de, sí, el de que suele en Xbox, entonces ya me llegarán, entonces bueno, ya haré la buena sección en la que seré mis juegos de Limited Run, pan, mis juegos de Red Archie, pan, mis juegos de Super Earth Games, pan, mis juegos de Special Reserve, pan, porque de Street League creo que no tengo ninguno. Bueno, sí, tengo el Doctón con el Griffon y el Clockwork Aquario. Así que nada, lo dicho, espero que estéis bien, comenzamos ya, no me voy a enrollar más, porque no hace falta hoy, y nada, ya de por fin por esta sección al día. Primer juego, me acerqué a Zex, y me acerqué simplemente para ver pelis, porque aquí hay un Zex en Barcelona, que es el que casi tiene más películas, y tenía un par de ellas apuntadas y me apetecía ir a olisquearlas, ¿no? Ya que no suelo comprar mucho cine, pues al menos también apoyar en ese aspecto, aunque sea de segunda mano, ¿no? Pero bueno, encontré este juego que le iba buscando mucho tiempo, lo cogí un par de veces aquí en un Zex que tengo cerquita de casa, lo cogí pero no tenía manual, entonces dije, bueno, fue una época... Porque a veces me aporracha sobre el tema de los manuales y manual no. Entonces a veces digo, venga, dámelo, y a veces digo, pues no, no lo quiero. Y bueno, como lo tenía fichado en Vinted por cuatro perras y me daba igual el idioma, y vine en Castiel igualmente, porque los juegos despedidos, muchos vienen en multidioma, pues no lo cogí aquel día sin manual aquí cerca. Pero esta vez fui, tenía manual, así que me lo llevé. Es un juego muy chulo, en el que es como Skyrim, vamos a decirlo, esta época medieval que sabéis que me pierda, pero tenemos opciones de combate aéreo y combate en tierra. Y bueno, combate aéreo, para el combate aéreo, como el juego de aérea, nosotros que subimos a lomos de un dragón, así que es este Dracan de Ancient Gates, juego de Playstation 2, ahí ves el precio, 10 euritos, sorpresa que me vino como anual, es selección española, pero bueno, el juego está en Vinted también, a un precio bastante asequible, viene, no sé porque últimamente estoy aprendiendo los juegos, viene con manual y con un folleto de publicidad, pero nada, un juego muy muy chulo, muy especial, y que lo he dicho, tienes a mi carica. Al principio yo, cuando estaba haciendo los juegos de Play 2, no me llamó la atención, porque he dicho, son un poco chuscas, pero luego le di otro tiento a mi lista de pendientes de Play 2, y se sumó, y lo estaba buscando hace un tiempo, pero cuando lo tenía en Vinted no me decía comprarlo, pero como lo encontraste a este español y como anual, pues para acá sería un precio razonable, 10 euritos. Vale, siguiente juego, un juego que siempre he estado eterno en mi lista de espera, también como este de Dracan, ya que este mes, el de abril he comprado poco, pues que intenté comprar juegos que, de estos que quiero tener sido así, no de estos que están a 10 euritos, que voy a probarlo, que me cuesta mucho ver que hay juegos en game últimamente a 10 euros, y no comprarlos para probar, me está costando mucho aguantar, pero lo estoy consiguiendo que es lo más importante. Siguiente juego, un juego que tiene mi amigo el tema de Chapa, un juego de un estudio español, que yo jugué Superaprima, y lo subí directamente al canal, que era según salió, The Wild Sphere, el Timothy contra los aliens, también tengo el Oxy, el Room, bueno, el Oxy de este, Room 102 creo que es, bueno, sí, el Oxy, ya lo veis, y lo he dicho, confío en este estudio porque me parece que es un estudio que tiene tablas, ya cuando probé el Timothy contra los aliens, a pesar de todas las carencias que tenía tablas y que podía llegar lejos, el Oxy parece que ha sido bastante bien, así que nada, me faltaba este juego que es un poco, espero que no me maree mucho, pero bueno, después de decir así en plan tipo, vamos a decir, es claro, limbo, blanco, blanco y negro, y este Nowt, que creo que tenemos algún gatete ahí, es en The Vision, usualmente está en inglés, la contraportada y tal, creo, y otro juego de Perpetual Games, de Pergames, publicado por Pergames, así que nada, lo he dicho, es un juego en plan de 40 niveles, que son como puzzlecillos, en los que tenemos que jugar el mapa, creo, me marea un poco el este, pienso que me va a marear, pero bueno, vamos a jugarlo, y quería apoyarles, y por fin lo he comprado, lo compré en todo con solas, creo, este juego por 23,90, un poco carillo, pero lo he dicho, es un juego que quiero tener, y creo que tampoco se ven demasiado, así que bueno, lo gasté, a veces gastan más, a veces gastan menos, hay que hacer un equilibrio de vida, como todo, bueno, siguiente, juego de PlayStation 5, que recuerdo anunciárselo por Twitter, no sé si lo conocían ya, pero bueno, a la familia del canal, como dice la última chapa, con su gran canción, su gran temazo, a ver si nos saca un álbum completo, 13 Tokor hablando, y al ladrín también, yo mi Mr. Black Week, que los he visto también, en YouTube los comentarios, no te puede creer, cochinadas por doquier, es lo que se ve, dicen cosas obscenas, llenas de maldad, gente sin respeto, solo buscando humillar, pero aquí estamos juntos, sin dejarnos afectar, ignorando esos comentarios, los vamos a superar, comentarios sucios, pa' que los voy a leer, loco que hoy me libero, no me van a detener, dejemos la negatividad, en el pasado se quede, YouTube es un lugar, para compartir, que se, ah, es que tú puedes un lugar, para compartir y crecer, pero bueno, es un juego que yo lo retuite por Twitter, porque nos gusta mucho, el torneo de este medieval, mucho Aviana también, y es en plan así, rollo de crearte una familia, y creo que, sobre la dinastía de tu familia, pues crear este, bueno, y quizás escalar en la sociedad, eso no lo sé ya, pero bueno, es como un poco farming y tal, en el este de tu familia, en el contexto de la época medieval, y este, medieval Disney dynasty, y lo dicho, es un juego que no se está viendo en demasía, me puse a buscarlo, no lo vi en demasía, apreté un poco las tuercas, puse el turbo, y lo encontré, no sé dónde, me imagino que en vintage, porque es edición inglesa y española, solo es inglesa y española, no tiene más idiomas, comienza a chapar en su vídeo, te lo mire para ver qué le genera, solo toca esta parte, la parte de arriba no se toca, si toca ropa de arrancas el dedo, le he hecho un juego bastante interesante, no sé mucho de esto de farming, de familias y de simuladores, de cositas, pero este juego me ha llamado mucha atención, creo que es una respuesta bastante chula, y hace poco creo que el estudio, sacó como un comunicado en Twitter, de que van a meter el cooperativo online, o un tema online que se retrasaba y tal, así que bueno, le he añadido al juego, y bueno, aunque sea tema DLC, pues te damos opciones para poder jugar, con más gente, bueno, siguiente juego, otro juego, lo he dicho, este me ha sido de juegos que tenía pendientes, juego que tenía muy pendiente de comprar, juego que en Vinted estaba haciendo asequible, en tiendas españolas está todavía por los 30 y pico para arriba, perdón, no lo he dicho, medieval dynasty, ah vale 9 euros, porque lo compré con, vendí un juego en Vinted, y lo compré con saldo Vinted, eso es, no sé cuánto costaría, 25 por ahí, echadle, más o menos, no lo sé, creo que sí, 25 por ahí, vale, el siguiente juego me salió por 27,83, también en Vinted, un juego que el bueno de Ducky sacó en su último, bueno, en su vídeo, que es un muy buen vídeo, yo lo recomiendo a todo que lo vayáis a ver, que es el juego que desearíamos tener, que estudios pudieran desarrollar ciertos juegos, basados en ciertas cosas, que nos gustaría que creasen, y hablo de este juego que lo pudieran hacer, la franquicia de John Wick, por ejemplo, me pareció bastante acertado, bastante chulo, y que era un juego muy muy interesante, la verdad, y bueno, es un juego que tenía muchísimas ganas de tener, un juego muy especial, en formato, con creo que caja metálica, y algún, creo que quizás, libro de arte y tal, o sea, perfecto, caja metálica, libro de arte, litografías, bueno, digital soundtrack, pues lo perdonamos, me parece una edición perfecta, es multidioma, pues lo compré en Vinted, y pues tampoco, metí mucho el acelerador como con Medial Dynasty, pero bueno, es un juego que al final se puso a un precio asequible, 27,83, lo he hecho con envío incluido, y es este, Shifu, lo he hecho, Vengance Edition, que por Vinted, por Vinted no, por Mirabia está en, está más barato, pero es la edición sin esto, es Vengance, ya me intenté fijar, porque Vengance Edition dije, hostia, qué barato está, digo, pero ¿esto es la que trae el este? No, no la traía, así que, nada, creo que venía de Wapak, de Wapap, Wapap, no, de Wapap, el de, el de, el de, el de esto, el de Mirabia, así que eso, sí fue un juego muy interesante, lo he hecho, uno de los grandes juegos indies que se vio creo que el año pasado, muy muy chulo, y por fin, tener una edición, una edición preciosa, la verdad, encima, no, que no esté tan gastada, porque el este mes he comprado un juego ahí, que ponía que estaba como nuevo, y no estaba muy como nuevo, pero bueno, con caja metálica y tal, no se perdonaremos, bueno, siguiente juego, este de todos, es el que más ganas tenía de tener, por ver su demo y me encantó, está en el canal, me parece una fantasía de juego, además, el creador Chris Darrell, el creador de Remotere, de Transmitted Fathers y su secuela, va a hacer un juego, se va a lanzar este año, solamente de momento en formato digital, que se asemeja muchísimo a este juego, que bueno, el juego que va a sacar, lo sacó en el vídeo de, de la opinión de Remotere, que es el de, a ver si lo digo, pues no me acuerdo ya, Little no sé cuánto es el estudio, pero Big, no, By Caroline, By Sweet Caroline, By Sweet Caroline, creo que es, By, de Goodbye, By Sweet Caroline, creo que se llama, Carol, juego muy chulo, juego de Disney, terrorífico, o sea, con la migración de terror, muy chulo ese juego, me he sacado un gameplay, hace no, hace un par de meses ya, no hace un año todavía, hace par de haber sacado un gameplay, y muy muy chulo, y se me asemeja muchísimo a este título, juego que parece de estudio Ghibli, juego que es japonés, juego que es de, de Thriftful, ¿cómo se llama? espera, perdona, se me quita la luz esta, no sé cómo se llama el estudio, que va a sacar una secuela, la secuela se anunció, en un evento estos de verano, de videojuegos, intenté comprarlo en su página web, pero dije, no sé cuánto, lo es siempre, al final no lo compro, y luego me tengo que arrepentir, o correr a por él, muchas gracias de este juego, no me enrollo más, no he comprado este mes al final, el Space for Unbound, pero creo que subiré gameplay de este, o sea, lo va a sustituir en el tema de juego precioso, que tengo muchísimas ganas de jugar, me parece una maravilla, y es este Forgotten Anne, me parece precioso este juego, delicioso, lo compré por ebay, me salió 50,84, pues el envío incluido, no me he llevado a ganas, por suerte, así que nada, muchísimas ganas de este juego, en parcer, desde que lo vi, me enamoré de él, no puedo decir nada más, lo he dicho, se parece un poco, el Vice by Sweet Carol, pensé que tenía un dibujo ahí, no, no sé el reflejo del precinto, así que es un precintado, juego nuevo, juego que tiene este agujerito aquí, que no sé por qué lo hacían, no sé, creo que es que, creo que el limite sacó, como en la segunda jornada, después de sacarlo del juego, se agotó, y sacaron como un resto, que no sé si en ofertas y tal, pero nunca lo cogí, nunca lo compré, el tonto de yo, no es tonto de mí, nunca lo compré, y al final he tenido que tirar de ebay, que por suerte lo he comprado, un precio asequible, porque creo que se ve un poquito más la de Switch, que la de Play 4, y lo he dicho, así que me podía hacer con él, y muy contento, y tengo que intentar decirlo en estos vídeos, menos veces lo he dicho, porque lo digo mil veces, y me pongo nervioso viéndolo, bueno, este juego es el más deseado, el que más tiempo llevaba deseando, y el que estoy enamorado de él, pero el siguiente juego, mamma mía, lo he hecho en abril, compré muy poquito, pero es Mr. Black, iba a decir mi nombre, Mr. Black, tienes que seguir así, comprando selectivo, o sea, jueguitos de terror, que sabes que los quieres, y los que te encanta, y los quieres tener, toditos, y jueguitos que llevo tiempo queriendo, que bueno, que te voy a poner algo, porque no todos los meses puedes conseguir, todos los juegos que quieres, lógicamente, en ese tuve suerte, pero bueno, de hecho, seré un poco más selectivo, y menos juegos de 10 euritos, que quiero probar, que me pican, me pican mucho, me pican demasiado, que tengo ahí mil juegos por jugar, así que nada, que os iba a contar, este juego, pues un día de estos, sin más, estaba por Amazon, alisqueando, todos los juegos que tengo, voy a intentar hacer la limpieza, de los juegos que tengo en seguimiento, lo típico de, que metes a la cesta, y dices guardar para luego, guardar para luego, y te metes una lista, que luego te llegan las notificaciones de, cuando vas a la cesta, te ponen en plan, este juego ha bajado el precio, este juego ha subido, o bueno, este producto ha subido, este no sé qué ha subido, yo siempre he jugado, pensando en juegos, pero lo he dicho, si metes a la lista, y bueno, digo, voy a limpiar un poco esto, que al final tendrá aquí juegos de, de año que hará, un chimpún, y estaba bajando, y de repente veo esto que de uno, digo, uy, digo, esto es real, y el precio que estaba, digo, clico, y digo, digo, vale, que es la edición alemana, juego de Wii, edición alemana, creo que está también en castellano, y creo que las Wii son compatibles, ¿no? Creo que sí, con el territorio europeo, creo que sí, me voy a Alemania a comprar una Wii, lo veo de precio, digo, hostia, parece que sí, y parece que está en castellano, si es juego compatibles, está en castellano, creo, porque hay alguno, en Guadaboc, lo estaban vendiendo, y creo que sí, podría que estaba en castellano, y tal, en plan, CD igual o DVD, española, creo haber leído, y clico, 19,98, no, 18,75, que era el precio más raro, ¿no? Bueno, como 20, de hecho, le pone 20, yo le doy click, digo, ojalá, pone que estaba, pone que era nuevo, digo, si ya ha presentado, no ha presentado, me la pega, quiero tener este juego, es un juego que se parece muchísimo, si cuando diga esto, sabéis que juego es, Aiko, es un juego que se parece muchísimo, es de esa desarrolladora, creo que, ¿esto es desarrolladora o es publicadora? Hudson, que se tiene un poquito de renombre, porque creo que ya se ha ido, al garete, tiene renombre sus juegos, pero me quedé un poco loco, digo, bueno, a ver si me llame y tal, me cancelará, lo que sea, no se puede enviar este producto, al final me llega el juego y está presentado tira roja de Nintendo bueno, Nintendo no, pero bueno, tira roja ya le he puesto funda, o sea, acaso no, lo voy a jugar, no os preocupéis es verdad que me da un poco apurillo abrir estas cosas, no voy a mentir y aquí, todo sincero, pero quiero jugar este juego es para mi colección, y aunque el título esté en alemán, os lo diré en castellano que es la Torre de las Sombras precioso este juego un juego que os parece muchísimo a ICO un juego que, lo he dicho, la Torre de las Sombras manejamos a esta sombra, haciendo plataformillas y tal y aún no creo, igual dentro está otro juego y tal, está presentado, pero igual está otro juego pero, o sea de las pocas veces que me he metido en Amazon a intentar limpiar, y me ha salido me ha salido productiva la limpieza en este caso, y he hecho un 85 un juego que está súper caro creo que con en tema condiciones, estado del juego el precio es la mejor compra que creo que he hecho en mi vida creo no lo pongo en el título, porque no soy clickbait ya sabéis que no lo soy no hago ni miraturas siquiera me da la pereza que me da aunque me gustan pero, o sea, lo que es tengo el el Michigan Report de From Hell sí que tengo el mejor precio me costó 3 euros en en la tienda de Bilbao y ahora costaba 100 y pico pero 3 euros me costó con manual y tal lo que pasa es que la carátula tiene ahí un un raspón así justamente aquí donde el coche y tal tiene aquí un raspón pero grande bueno, grande, sí, sí bastante grande, no es un raspóncito de estos típicos de Pegatina Game es un raspón de esto que te llevas media aportada casi pero bueno que ese precio no se lo he probado pero estoy dicho con la tienda de cien un juego que igual vale versiones españolas más caras lógicamente son 150, 200 quizás yo qué sé entre 100 más de 100, tres cifras este quizás valga 80 pero bueno que son que son 60 euros tú de diferencia que es me da eso para para 3 jueguitos de salida que me he comprado este mes por ejemplo pero he hecho muy contento además está precintado lo he dicho bueno esto se ve ahí el rojo ¿ves? se ve ahí el símbolo este de reciclado no sé qué símbolo es ese el reciclaje creo que es de reciclar y ahí está el otro le he hecho un juego muy especial un juego bonito un juego que quería tener en mi colección al jugarlo ojalá saquen en Switch por favor por favor por favor no, pero uff me va a doler precintarlo, eh pero voy a tener que hacerlo si lo quiero jugar así que eso pero me duele, me duele no voy a mentir no me duele porque es que es no sé realmente imposible igual lo mulo o algo no sé me da cosita me da cosita sí que los juegos van a jugarlo yo soy de ese club de ese team pero hostia cuando tienes una cosita de estas que te ha salido tan bien es como por favor no sé además que es un juego que quiero tener es un juego que me encanta quiero tener porque tengo alguno presentado también de de Wii que bueno me daría igual tenerlo o no tenerlo pero es que este lleva tiempo detrás de él y me parece una fantasía de juego súper bonito súper inspirado de Nico puzzlecillos de ese tipo de historia que a mí me gustan lo dicho así que nada hasta aquí se queda este vídeo ya por fin de compras de abril de 2024 Black & Boxing de abril así que nada mes de cumpleaños mes bonito mes de juegos que quería tener mes en el que veis que estoy hablando más despacio seguramente no se entienda se siga sin entender a la hora de hablar pero no sé con quién hacer él nos vemos lo voy a hacer con Fuego Tonane que es el juego súper bonito que me encanta así que eso nada lo dicho espero que os haya gustado muchísimas gracias por el vídeo ya estamos al día así que nada espero que a principios de junio poder subir el de mayo que ya tengo bastantes jueguitos comprados que me estoy aficionando al tema de miraria así que gracias a la última chapa y lo dicho nada espero que estéis bien muchas gracias por ver el vídeo por ver el vídeo un fuerte abrazo que es mucho como siempre con mi amiga Anne que se va como mi sobrina así que mira especial pero esta no es Forgotten no es la olvidada Anne que es de los cositas olvidadas de los subjuegos muy especiales de los por ejemplo te te olvides debajo de la cama y tal hay un calcetín baja el mundo de los olvidados y esta Anne es la olvidada Anne así que nada lo dicho no me enroí más muchas gracias por el vídeo un fuerte abrazo cuidaos mucho y como siempre mi querida Anne nos bebas suuuu ya Gracias.